Al menos 43 personas murieron tras un terremoto de 6.7 grados de magnitud en la escala de Richter, cerca de la isla filipina de Negros, en la región central del archipiélago. El director del Centro Nacional de Desastres, Benito Ramos, explicó que una de las víctimas mortales es una niña de 9 años en la aldea de Tayazán. Según el informe de este organismo, otro niño de 11 años también falleció en la localidad de Yimalalud. La portavoz de la Cruz Roja Filipina, Gwendoline Pham, explicó que los pacientes del hospital tuvieron que ser evacuados por miedo a que el edificio se desplomara, ya que presentaba grietas de considerable tamaño. El terremoto inicial ocurrió a las 11.49 hora local y su epicentro se localizó a 19 kilómetros de profundidad y 70 kilómetros al norte de Dumayet. La última réplica registrada es de 5.2 en la escala de Richter a unos 36 kilómetros de profundidad. El gobierno ha ordenado a los pescadores que no salgan y ha pedido a la población en zonas de riesgo que abandone sus casas, aunque no está prevista una evacuación forzosa. Filipina se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados. El Universal